Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a mi lado junto a Zarkor, Ciclo y Peter G. Así que comencemos con este video. El piano, chico. Wow, increíble ciclo, brutal como siempre y obviamente un tema de desamor, por lo que podemos ver. Ya llevo once semanas en la cama preguntándome por qué te fallé, he encontrado mil motivos en la almohada y ya no sirven, se me hizo tal y es que te quiero a mi lado, sigo soñando contigo. Wow, increíble como entró en esta parte Peter G. brutal. Y es que te quiero a mi lado, sigo soñando contigo. Por todo lo que me has dado y por más que hoy te pido. Te quiero a mi lado. Y sé que te hice daño, pero no a voluntad. No encuentro la manera de decir lo siento ni en lugar, dejando que el silencio duela. Por no saber hablar, no sabes lo que daba. Por una noche más. Lo que dijo Sarkor es que... Cuántas veces haces daño pero sin querer, ¿no? ¿Qué momento me arrepentí? Me sabe mal. Tú lo diste todo y yo que no lo supe ni ver. Sabes de esa sensación tan grande como libertad. Eso es lo que sentí la primera vez que te besé. Sé que no te merezco, que lo mejor sería partir. Pero pienso en ti, no sé cuántas veces antes de dormir. Quisiera darte lo que pides, no dejo de hablarte solo por el miedo a que me olvides. Y es que te quiero a mi lado, sigo soñando contigo. Ay, chicos. Tú lo diste todo y no lo supe ver, dijo. Es que una relación es de a dos, como ya he dicho. Es que lo que vos me das, yo también te quiero dar. Aunque sea un mínimo detalle, no sé, un caramelo, lo que sea. Wow. Sigo soñando contigo. Por todo lo que me has dado. Y por más que hoy te pido. Y es que te quiero a mi lado. Sigo soñando contigo. Por todo lo que me has dado. Y por más que hoy te pido. Tú me querías como era, pero yo quise cambiarte cuando el único que tenía que cambiar era yo. Wow. Es que uno realmente quiere cambiar a la otra persona cuando realmente uno debe cambiar primero, ¿no? Siempre debemos aceptar los defectos y virtudes de la otra persona. Está bien que algo no te guste de la otra persona, pero lo mejor es hablarlo y no reprochar nada, ¿no? La culpa de lo nuestro solo la tuve yo. Por eso con esta canción te pido perdón. Ya llevo once semanas en la cama preguntándome por qué te fallé. He encontrado mil motivos en la almohada y ya no sirve. Se me hizo tarde. Y es que te quiero a mi lado. Sigo soñando contigo. Por todo lo que me has dado. Y por más que hoy te pido. Y es que te quiero a mi lado. Sigo soñando contigo. Por todo lo que me has dado. Y por más que hoy te pido. No. Volvieron. Viva el amor. Qué bueno que se hayan reconciliado. Realmente me ha encantado este video. La letra. La música. Los tres son espectaculares. Creo que es una bomba este video. La parte del coro me encantó. Pero me encantó demasiado. Así que muchísimas gracias por hacerme escuchar estos temas. Que realmente no tenía ni la menor idea. Así que nada. Quédense tranquilos. Que ya se van a venir más reacciones. Y nada. No sé qué más decir. Me encantó demasiado. Un tema triste. Pero terminó con un final feliz. Bien. Tanto Sarkor. Peter G. Y siglo III. Voces brutales. Son geniales chicos. Qué más puedo decir. Ustedes ya lo saben. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír. Y disfrutar la vida. Bye. Bye. . Gracias por ver el video.